Así lo están manejando, como si fuera una, digamos, o una reelección o como si fuese una ampliación de mandato, una ratificación de mandato. No, señores, este es estrictamente un ejercicio de revocación de mandato. ¿Quién tendría que estarlo promoviendo? Los ciudadanos que están insatisfechos con el gobierno. ¿Quién lo está promoviendo? El gobierno, sus funcionarios y Morena. ¿Qué hay detrás? Una perversidad, una gran perversidad, propaganda política personalísima para él. Pero lo que me parece que es lo más grave de todo esto, no es el descaro de que estén movilizando todo para el domingo, que saben que les va a salir el carambas. Lo que más me pareció, bueno, me pareció el momento más grave en lo que va de la administración, fíjate lo que te digo, lo que ocurrió el fin de semana con el secretario de Gobernación viajando en un avión de la Guardia Nacional, acompañado por el presidente nacional del partido en el gobierno de Morena, con otro gobernador de ahí de Sonora. Echándole porza al tema de revocación de mandato, anticipando que los del INE, que no le importa que le saquen tarjeta amarilla, porque ya se van, porque con la reforma que va a presentar el presidente, se van a ir todos a la calle. Me pareció un gesto totalmente autoritario y por si fuera poco, en presencia del comandante del general de la Guardia Nacional, uniformado, presente en el mitin político. Y viste cómo saludaba y le agradeció a Mario Delgado en la mención. Pero fíjate, Javier, sí, muy lamentable y decepcionante incluso la actitud del secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque es abogado. Sí, claro. Y de pronto lo vemos parado en un templete a hablar como un vuelatrenes, como un agitador, diciéndole a los consejeros electorales que gracias a la reforma electoral que está promoviendo el presidente, estos consejeros que están ahí se van a ir con la cola entre las patas. Con esas palabras. Es decir, así no habla un secretario de Gobernación, así no habla un abogado. Pero fíjate una cosa, a mí me parece que ahorita mencionaste algo muy importante. Es cierto, yo creo que el presidente tiene un miedo terrible al fracaso de la consulta. Yo no sé cuáles son tus cálculos de participación ciudadana. Muchos hablan de solamente un 10%, que evidentemente estaría muy por debajo de lo que se necesita para que tenga vinculación y efecto jurídico. Efecto vinculativo. Pero yo creo que está desesperado. Y por eso, precisamente, está utilizando todo lo que haya que utilizar, lo bueno, lo malo, lo legal e ilegal, para movilizar a su mercado electoral y que vaya a llenar las urnas. Así es. Pero tú sabes, ahorita mencionabas lo del secretario de Gobernación. Y además, bueno, pues todos vimos los videos, vimos las fotografías del secretario de Gobernación parado al pie del avión de la Guardia Nacional y el presidente en la mañanera diciendo que el secretario no está utilizando recursos públicos, que no está promoviendo la consulta. Pero ¿sabes quién los echó? Sí, Guadiana. El llamado, o mejor conocido... El rey del carbón. El rey del carbón y el hombre del sombrerón, ¿verdad? A su sombrerote se... Pero bueno, es decir, niegas la realidad, niegas la vida. Es quererle tomar el pelo a la gente. Ahí está. Aquí está una imagen. Y además de un periódico que es pro 4T a más no poder, pensaron que le hacían un favor. Nada más, eh, Adán Augusto López ahí cargando, fíjate, la pancarta, feliz de la vida, con Durazo, con Mario Delgado, cagados de la risa, eh, ahí están. Y dicen que esto no fue un mitin. No. Ah, todavía fíjate lo que dice, que no temas sanciones, ¿no? Que no temas sanciones del INE. Aquí no tienes... Mira, bueno, aquí está otra imagen. Mira, y yo no sé, es decir, algunos, aún y cuando el presidente, claro, ya sabes, cuando el presidente dice que es no, la verdad es que sí. Cuando dice que sí, la realidad es que es no. Entonces él dice, no, 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 si Adán Augusto no está, no es un candidato o precandidato a la presidencia de la República. Mira, por supuesto que lo es. Y lo es porque además me parece que parte de la desesperación del presidente de promover promover a costa de lo que sea esta consulta es porque no tiene asegurados también a sus sucesores. Es correcto. Es decir, realmente el presidente en este momento no está seguro de quién puede ser su candidato o quién puede ser su candidata. Seguramente viste una encuesta de hoy o de ayer del Universal. Sí, ¿cómo no? Donde dice cómo ha bajado la preferencia de Morelia en la Ciudad de México. Es decir, esto deja decir que la señora Claudia Sheinbaum evidentemente pues ni tiene el carisma ni tiene la preferencia electoral y por lo tanto el presidente está dudando ya de si efectivamente debe de ser la candidata. Entonces, bueno, vamos a empujar a Adán Augusto. Pero el problema es que Adán Augusto al convertirse en una especie de merolico del presidente porque repite exactamente las mismas frases, los mismos dichos. Con el tonito, con el estilo, como bueno, caray. Yo creo que ya cayó de la gracia, lamentablemente, insisto, porque se le conoce como un hombre decente y un hombre de diálogo y un hombre de tolerancia. Pues yo creo que ya cayó de la gracia al tratar de estar replicando lo mismo, el mismo estilo, el mismo discurso, la misma agresividad, la misma violencia con la que está hablando todos los días su jefe político. Así es. Fíjate que desde que llegó hace siete meses a la Secretaría de Gobernación se había caracterizado por una prudencia en su actuación, por ser conciliador, por dialogar con la oposición, por serle útil al presidente como auténtico secretario de Gobernación y no como el florero que tenía antes en Olga Sánchez Cordero. Los propios gobernadores así lo reconocían. Después ahí le vio la cara de bueyes a los del PAN porque se iban a estalar las mesas esas de diálogo, que no hubo ni dos reuniones, ¿no? Pero bueno, al menos parecía un hombre prudente, dialogante y tolerante. ¿Ok? ¿Qué pasó el fin de semana? Fuera máscaras. A mí no me importa que diga el presidente. Él no es precandidato. Ese no es el tema. Si es precandidato o no, es cosa que a mí hoy me vale madres. ¿Qué sí hizo? Violar flagrantemente la Constitución y la ley. Y lo hizo provocando, porque no lo hicieron a escondidas, a puerta cerrada. Dejaron que tomaran videos, fotos. Tomaron fotos de ellos al pie del avión de la Guardia Nacional. Están todos ahí. Ahí están sus dichos contra el INE. Ahí están las amenazas contra los consejeros. ¿Sí? Y él está diciendo, y si me corren no importa. Es un honor estar con Obrador. Sí, no, bueno. O sea, es una gran provocación y es una violación a la ley. Ahora, ¿cuál fue la reacción al día siguiente del presidente? ¿Cómo era de esperarse ayer en la mañanera? Oiga, ¿qué opina usted de que andaba ahí Adán Augusto López, el secretario de Gobernación por todo el país, echándole porza a la revocación de mandato? Si no, yo entiendo que él está recorriendo el país para apoyar la Cuarta Transformación y está haciendo su trabajo. No, señor presidente, están los videos, está él, están las fotos. Nos quiere tomar el pelo. Nos quiere tomar el pelo. Bueno, eso ya que lo investiguen las autoridades. Ay, no la jodan. Por el amor de Dios. Pero es lo que siempre ha dicho. Mira, fíjate. No va a pasar nada. Fíjate, Javier, que en este fin de semana, efectivamente, donde vimos todo lo que tú acabas de describir, ocurrieron otras dos cosas que yo quiero rayar. Primero, por parte del secretario de Gobernación. Dijo que, dijo entre todos los dislates obradoristas, dijo que la reforma electoral era para que el pueblo elija democráticamente a quienes van a calificar las próximas elecciones. Es decir, ¿qué te está diciendo, tratando de decir el secretario de Gobernación? Ah, que López Obrador, que fue electo el 2018 y que eran los mismos consejeros. Sí, claro. ¿No actuaron democráticamente al reconocer el triunfo de López Obrador? Eso es lo que está tratando de decirte. Pues yo diría entonces, señor secretario de Gobernación, que usted tiene que comparecer ante el Congreso para aclarar esto.